1, 2, 3, alas, un mes Mucho de que no te has visto, casi no llego hasta el regalo Porque es una casa contigo, por el día que me he olvidado Este amor, imposible, no, no está acabado De noche y día, mi amor, me mando pensando en ti El dominio de la pata, el dominio de la pata, el dominio de la pata En tu sabana, el mundo de ansiedad Estás a mi corazón, que no te has visto, emburrachado de soledad Soy un hombre, con quien te llamo, que me diga, te ama, te quiero No sabes que no te has visto, casi no llego hasta el regalo El dominio de la pata, el dominio de la pata, el dominio de la pata El dominio de la pata, el dominio de la pata, el dominio de la pata Este amor, imposible, no, no está acabado Cuando el sol se lleve en la sobra batana, ando por la calle Buscándome tus sabros Es el que te despiste de pronto, a nuestra fe iría buscándome Porque tengo el corazón, hecha un pedazo, si no estás, aquí ha mirado Yo que te siento, te amo, cariño Soy contento y siempre te llamo Que me diga, por favor, que no me olvides Este amor ya no está acabado Soy contento y siempre te llamo ¿Quieres? Ah, la corazón de el judía, y te llamo, te digo, te digo, te quiero No sabes que no te escucho, así no llego hasta tu palco Que va un buen casito conmigo, el día de hoy no miramos Es amor, imposible, no, no está acabado